El profesional perteneciente a la Secretaría de Vinculación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas nos comenta sobre los servicios que brinda a los jóvenes universitarios. Esto, en el marco del evento, Conoce tu Universidad, organizado por la Secretaría Académica de la UAD a través de la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles. Nosotros tenemos una serie de empresas en todo el estado, digo, en los diferentes campus, si por ejemplo en Reynosa las empresas que reclutan son maquiladoras, pertenecientes a Index, en Ciudad Victoria, pues tenemos relación con las principales empresas y siempre también relacionadas a lo que son la Canaco, Coparmex, en Tampico y Altamira con el puerto industrial. Entonces prácticamente, si me preguntas nombres te podría dar algunos, pero en realidad lo que nosotros buscamos en la Dirección de Desarrollo Profesional es seleccionar las mejores empresas de todo el estado, llevamos la relación, hacemos encuestas y buscamos de esta forma, con las mejores, tener el contacto para que den oportunidades a los muchachos. Evento en donde se les dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y puso en marcha la exposición Conoce tu Universidad, en las instalaciones del gimnasio multidisciplinario del Campus Victoria. Se dieron a conocer los apoyos y servicios que brindan a los jóvenes herramientas valiosas para el ámbito académico, económico, administrativo, psicológico, cultural y deportivo, que refuerzan el proceso de acompañamiento de su trayectoria profesional. Con edición de Mayra Jiménez, reportó para Interguad, Mari Carmen Ramírez.